Por este triunfo, se pudo sumar de 13 jugando en un gran nivel. Sí, sí, la verdad que en casa no hay que perder nada, hay que hacerse respetar. Tienen que saber los rivales que cuando vengan acá les va a costar mucho llevarse a él. La verdad que estamos muy contentos y la verdad que es lindo para laburar, ¿no? Lo hablamos, Luis, faltaba el gol. Había que laburar por el gol, había chance, faltaba marcar. Y hoy se abrió el arco, ya el partido pasado también. Sí, sí, la verdad que estamos contentos por eso, pero creo que todo es el trabajo grupal, el trabajo que venimos haciendo desde hace cuánto tiempo que se va dando. Estamos felices porque laburamos semana a semana con toda la fuerza. Así que contentos, digamos, y no bajar los brazos y sabemos que tenemos los pies sobre la tierra y que lo que vale hoy fue muy duro a Rieta hasta que logramos convertir. Y seguramente todos los que vengan van a querer voltear a este tabacal, ¿no? Lucho, lo hablamos también siempre, para ganarle este tabacal habrá que correr y meter mucho, ¿no? Sí, sí, la verdad que estamos muy bien, muy bien concentrados. Aparte que cuando vos vas ganando te vas a tener esa confianza y esa fe en que lo vas a sacar adelante en cualquier momento porque tenés jugadores desequilibrantes que en cualquier momento pueden hacer un gol o pueden abrir una jugada. La verdad que esto lleva mucho laburo. El día a día nuestro es muy intenso, es muy difícil la convivencia, estamos todos juntos. Y la verdad que sabemos lo que queremos y a dónde vamos, ¿no? Lucho, ¿son conscientes que hoy le han sacado 12 puntos a Central Norte? Un equipo importante para la provincia, hoy le han sacado 12 puntos. Sí, sí, eso es importante, como dije la otra vez. Es un equipo, Taller de Perico, que tiene historia, tiene gente que cuando se levantan y agarran un camino no se bajan más. Entonces a nosotros nos conviene sacarle cuanto más puntos mientras estén dormidos hasta que se despierten, ¿no? Sabemos que ahora tenemos un partido muy difícil con Monterrico y vamos a ir con todas las ganas a tratar de traer unos 3 puntos, que es lo que venimos buscando en todos los países.